Oye la gente de La Calpa canta acá para acá, yo quiero comer puto cantante, vamos a ver, vamos a ver A toda esa gente que les alojaron de La Calpa, yo les quiero con la alegría y cantando con nosotros, vamos allá Voy a vivir el momento, oye con la mano que se vea Para entender el destino, voy a luchar en tu intención Para encontrar el camino, ¿cómo? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Que estuve en la vida, hay que vivirla ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, hay que vivirla Voy a vivir, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar ¡Elegría, alegría! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!